Música Como tan solo se quiere una sola vez Luna, tú que eres como ninguna Que de noche nos alumbras juntito con las estrellas Escuchando mi canción Mi canción que es como un grito Que le pide a el cielo Ese sueño que pobre del pobre no puede alcanzar Pero siempre se tiene esperanza cuando se quiere Este amor puro como es el mío que nunca se muere Luna, dime tú si ella me quiere Como yo la quiero a ella Como tan solo se quiere una sola vez Música Mi canción que es como un grito Que le pide a el cielo Música Ay Luna, dime tú si ella me quiere Música Aún te llevo dentro Música Tú me has hecho llorar Lágrimas de sangre Música Te sigo esperando Música Te sigo queriendo Música Igual que ayer Música 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 querida, vuélveme a querer, para yo enredarme entre tus cabellos, divina mujer, aún te llevo dentro, tú me has hecho llorar, lágrimas de sangre, te sigo esperando, te sigo esperando, te sigo queriendo, igual que ayer. Piensa en mí, oye mi canción, piensa en mí, oye mi canción. Adiós. Ay Dios, si tu banda es guarda un presente para mí, ayúdame a vivir por favor. Por favor, ella para mí, es de más que mi vida, es todo mi anhelo, mi verdadero amor. Si tienes corazón, debes de comprender, que un cariño santo, no se debe perder. Si sabes que te quiero, dime por qué me engañas, es mejor que te vayas, no me hagas de más sufrir. Cuando no valgas nada, que todos te desprecien, volverás a mi lado, a pedirme perdón. Y te perdonaré, te colmaré, te colmaré de besos, te colmaré de besos, te colmaré de besos, y de felicidad. Ella para mí, es de más que mi vida, es todo mi anhelo, mi verdadero amor. Mi verdadero amor. Mi verdadero amor. Lo que tú me dices, aunque me lo jures, no he de creerlo. Tienes mentiras, y sé de verdades, y tú estás mintiendo. Ayer me dijiste, que eras toda mía, y hoy sé que te vieron, en brazos de otro. Y quizás más pronto, que eras en tus besos. Tú eres tal serpiente, que en sus corteduras, destila veneno. Pero no te apures, que tu mal en mí, no ha surtido efecto. Y cuando te encuentres, a la ella vencida, y no tengas nada. Que ella no te quiera, todos te repudien, por serpiente humano. Tú eres tal serpiente, que en sus mordeduras, destila veneno. Pero no te apures, que tu mal en mí, no ha surtido efecto. Y cuando te encuentres, a la ella vencida, tú no tengas nada. Que ella no te quiera, todos te repudien, por serpiente humana. Que ella no te quiera, todos te repudien, por serpiente humana. Basta con los destrecios, que tú me hiciste. Para morirme ahora, de sufrimientos. Solo podrás salvarme, con tu cariño. Te vuelven a besar, tus labios tiernos. Sálvame de la muerte que se aproxima. Sálvame pronto, amor, de este tormento. No quiero ser la víctima de tu desprecio. Ya que por largo tiempo, yo fui tu dueño. Mi amor, sálvame ahora, no permitas que muera de sufrimiento. Mi amor, sálvame ahora, no permitas que muera de sufrimiento. Sálvame de la muerte que se aproxima. Sálvame pronto, amor, de este tormento. No quiero ser la víctima de tu desprecio. Sálvame de la muerte que se aproxima. Ya que por largo tiempo, yo fui tu dueño. Amor, sálvame ahora, no permitas que muera de sufrimiento. Amor, sálvame ahora, no permitas que muera de sufrimiento. Amor, amorcito de mi alma. Te amaré toda una eternidad. Ay, ay, amor, amorcito de mi alma. Te amaré toda una eternidad. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Cuántas cosas lindas merezco yo de ti. Tenerte en mis brazos para ser feliz juntito a ti. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Cuántas cosas lindas merezco yo de ti Venerte en mis brazos para ser feliz Juntito a ti Ay, 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 ay Así, te amaré toda una eternidad Ay, 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 ay Así, 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 así ¡Gracias! Si me dices que busque el olvido No sabes, amigo, lo que es el amor He tratado, pero no he podido Sé que la he perdido y me falta valor Se ha metido muy hondo la ingrata Murió mi esperanza, qué desilusión Si pudiera arrancarla de mi alma Reinaría la calma en mi corazón Si bebiendo pudiera olvidarla Su recuerdo no existiera ya No me explico lo que a mí me pasa Que me voy entonces la recuerdo mal Ten cuidado cuando te enamore De querer con inmensa pasión Te verás como yo día y noche Bebiendo en la barra y llorando un amor Sirvan copas, yo ya me despido Pues ya de mi vida se acerca el final Si la ven, díganle que ella ha sido La mujer que un día me hizo pelar Fue por ella que me hice un perdido Que la muerte me vino a buscar Que partí por el triste camino De los que se alejan y no vuelven más Si bebiendo pudiera olvidarla Su recuerdo no existiera ya No me explico lo que a mí me pasa Que me voy entonces la recuerdo mal Ten cuidado cuando te enamore De querer con inmensa pasión Te verás como yo día y noche Bebiendo en la barra y llorando un amor ¡Esa! Esa que va por la calle Con su carita tan fresca Fue la que me traicionó Esa Esa de la frente alta Esa no tiene conciencia ni tampoco corazón Por esa Estoy metido en la barra Ahogando la triste pena Entre copas de licor Por esa Yo he perdido a mis amigos A mi esposa y a mis hijos Y hasta he perdido mi honor Esa Que el diablo cargue con ella Que la queme en el infierno Donde no la vuelva a ver Esa Que se cree de las mejores Y es la peor de las peores Que nació como mujer Brindo esta copa por las cosas buenas Y brindo esta otra por las cosas malas Brindo por ella Aunque ya no me quiera Bendito sea Dios Esa 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 que va por la calle Con su carita tan fresca Fue la que me traicionó Esa Esa de la frente alta Esa no tiene conciencia ni tampoco corazón Por esa Estoy metido en la barra Ahogando la triste pena Entre copas de licor Por esa Yo he perdido a mis amigos A mi esposa y a mis hijos Y hasta he perdido mi honor Esa Que el diablo cargue con ella Que la queme en el infierno Donde no la vuelva a ver Esa Que se cree de las mejores Y es la peor de las peores Que nació como mujer Y es la peor de las peores Te regalo estas dos rosas cariñosas Que te dicen de donde nació mi amor Ellas vienen a explicarte lo que siento Son dos rosas que te traigo hechas canción Ellas dicen como te estoy adorando Y te piden no me des desilusión Y te dicen con el alma yo te quiero Yo te adoro Tú serás mi salvación Si tu sueño fuera como mi sueño Que felicidad Lográramos tú y yo Yo soñé que estábamos en el cielo Y nuestro amor Que lo hizo todo Dios Para formar de nuestros corazones Un solo corazón Que diga la verdad Y mira dulce amor Dulce amor Dos rosas te entregué Te entregué Dos rosas para ti Para ti Nacen del corazón Nacen del corazón Si tu sueño fuera como mi sueño Que felicidad Lográramos tú y yo Yo soñé que estábamos en el cielo Yo soñé que estábamos en el cielo Y nuestro amor Que lo hizo todo Dios Para formar de nuestros corazones Un solo corazón Que diga la verdad Y mira dulce amor Dulce amor Dos rosas te entregué Te entregué Dos rosas para ti Para ti Nacen del corazón Te entregué Gracias por ver el video.